5 de la tarde de hoy 5 de diciembre Se nos vino la noche de las velitas pasado mañana Seguimos en Villavicencio Espectacular el alumbrado, se ve que van a inaugurar el viernes aquí en la ciudad Estuvimos recorriéndolo, muy bonito Estamos en Multimarcas Un concesionario de la marca Kinko y también Bayaz Que está ubicado en la carrera 293579 En el barrio San Isidro A escasa una cuadrita, media cuadrita larga de la iglesia del Divino Niño Los que quieran preguntar algo al 310-279-8009 Los que tengan preguntas, con mucho gusto se las vamos respondiendo Vamos a hablar con Mireia un ratico Sobre algunos modelos bien importantes Los que quieran por favor escríbanos ahí Hay unos colores que son los colores que están mandando las tendencias en los jóvenes Que son los colores neón Pues Kinko quiso con una de sus agilites lanzarnos unas ediciones de unos colores muy particulares Mireia, ¿de qué se trata? Es la 3.0, esos nombres ahora fantásticos 3.0, 2.0, no sé qué ¿De qué se trata esta nueva agility neón 2 3.0? Buenas tardes señor Alejandro y a todo el público que nos están observando, que nos están viendo Cualquier pregunta con mucho gusto en el número nos pueden atender Muy bien Sí señor, tenemos la agility 3.0, es 3.0 Pro, es la nueva versión Ven, nos corremos para acá Mireia, para que la cámara Ven Mireia, nos corremos para acá para que la cámara nos vaya mostrando Yo desde aquí veo una moto naranja muy bonita Que en su base toda así, toda negra, te lo voy a decir como yo la veo como usuario Pero que le veo unos toques de naranja muy bien logrados Al frente muy destacado y en los laterales discreto Un muy buen trabajo de Auteco con esta moto Sí, claro, sí señor, Auteco quiere impresionar en esta línea de motocicleta Motocicleta fácil de manejar, es un color naranja neón Que viene con unos cortavientos de lujo, los slider y la tapita del freno de lujo La tapita del depósito de líquido de freno delantero Sí señor Bien maquinada, sí efectivamente Muy bonita El slider o cortaviento en los puños viene con un diseño muy bonito también Y con ese toque de la continuación del neón naranja Viene también con los slider protectores en el piso para las caídas Mireia, tan útil porque esa parte del piso, ese filo, se cayó uno Y en esto sale carísimo ese golpe Uno no sabe si es más el dolor o el bolsillo No, no señor, sí, también es una protección pero tampoco es costoso lo del tema del... Cuando uno se cae sin el slider, uno dice, ay dañé la moto, ay cuánto me costó Sí, sí Y ese protector le cumple a uno mucho, claro, aparte de protegiendo Pero tiene algo muy importante Mireia, la farola cambió totalmente, cuéntanos un poquito Sí, sí señor Sí señor, Auteko quiso diseñar en esta motocicleta, viene la farola triple LED que viene con los bombillitos LED La farola central también es LED, todos son LED ¿Cómo funcionan las medias? Con las medias veo que funciona solo el del centro, ¿cierto? Sí, sí señor, sí señor Y ya en altas funcionan todos los bombillitos alrededor de la farola central Si veo mal contados nueve LED de alta intensidad, valga la pena decirlo Que obviamente nos van a garantizar que haya una muy buena iluminación en la superficie Y que aparte contémosles a todos los televidentes que esta tecnología de luces LED Ahorra desgaste de todos los componentes electrónicos, el generador de corriente La batería nos va a durar mucho más Pero también tenemos las direccionales delanteras en LED, ¿no? Sí señor, las direccionales vienen en LED Eso Al otro lado Y un sonido que definitivamente no molesta pero que nos hace recordar que hay que retirarlo Atrás las direccionales, ¿cómo vienen? Ya vienen en luces bombillos corrientes convencionales de resistencia Y obviamente el stop también viene con bombillo de resistencia como tal Definitivamente la unidad de stop, la unidad óptica en la parte trasera la hace muy visible Pero miremos ese plus de decoración que lograron Este mate, este pequeño toque mate imitando fibra de carbono Con ese diseño del digital 3.0 que parece que tuviera list propia Pero si vamos al guardabarro delantero, Leo, esa línea sutil de los laterales del guardabarro Es que todo entra por los ojos, mire ya Claro que sí señor Alejandro, todo entra por los ojos Me parece muy linda esta moto, oiga ¿Quiénes son los amantes de este tipo de motos? Pues amantes de esta motocicleta, están en categoría femenina También masculino, para unirse los chicos jóvenes Sí señor, un diseño urbano Muy bonita Este es un motor 125 con freno de disco ¿Cuántos amortiguadores tenemos atrás? Tenemos en esta motocicleta, viene doble amortiguador Para una mejor suspensión, sí, mayor comodidad El financiamiento, mire, hay algo muy importante Yo llegué a este almacén sin dinero, no tengo plata definitivamente O tengo unos pesos que son de mi prima de Navidad y las quiero invertir Y posiblemente es mi primera moto, es la que estaba pensando hacía años en comprarme Ya la tengo vista en tal almacén Recordemos donde estamos, Diego Estamos en Multimarcas, aquí en el barrio San Isidro A media cuadra de la Iglesia del Divino Niño Carrera 293579 Es una vitrina muy conocida, Avenida Alfonso López Acambilla Vicente Aquí no seguía mucho por dirección, sino por la seña, ¿no? Por la seña, sí señor, Avenida Alfonso López Sí, pasa arriba a la Iglesia del Divino Niño Bueno, el tema del financiamiento Entonces, si yo vengo con una platica de mi prima, no sé, 800 mil pesos ¿Qué tengo que hacer para que me estudie mi crédito? Claro, sí señor, manejamos varios convenios de financiación Así el cliente no tenga experiencia crediticia Podemos manejar el crédito Podemos manejar el crédito con una financiera de Auteco Solo le pide el 10% inicial Y puede manejar también el valor de los documentos Tenemos planes de financiación ¿10% inicial? Sí señor Bueno, y entonces hablemos del precio de esta digital 3.0 neón ¿Cuánto cuesta? 6 millones 399 mil pesos Entonces el 10... ¿Hay algún bono por Navidad o no? ¿Cómo? No señor, en esta motocicleta no tenemos bono de Navidad Pero sí tenemos en la Agility Go Que esa sí viene con un bono de descuento de 300 mil pesos Y además que vienen con estos colores neón También Sí señor Esa Go, pues no viene... Ah, viene neón Pero no viene con luces LED, básicamente, creo ¿Y viene también con accesorios o no? Viene básica Viene con accesorios, sí señor ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto queda esa? Esta motocicleta queda en 4 millones 999 mil pesos Perfecto, bueno Entonces yo traje el 10% ¿Eso incluye mis papeles? ¿Incluye los papeles? ¿Llegamos la matrícula y el SOAD y demás? ¿Entonces el 10% que yo traigo? El 10% del valor de la motocicleta Pero tenemos un plan de financiación Que podemos manejar el 100% del valor de la motocicleta Para poderlo financiar O sea, traigo mi cédula Sí señor Con solo la cédula Y podemos dar una viabilidad en 10 a 15 minutos Sí señor ¿Qué pasa si yo estoy reportado en data crédito? Que ese es un problema para muchos Sí, sí señor El celular me reportó La cuenta del celular Tenemos, sí señor Convenio Que podemos manejar reportes con líneas de celular Revistas Claro que sí Sí señor Ok Vamos a mirar una que está aquí a la derecha Que es una de las motos Me dicen de Victory Ven por acá, mire ella Que me dicen que es una de las motos más vendidas De Victory Que es la Victory One Un underbone o moped Semi automática Sin close Cuatro marchas Y es una maquinita que me parece que es un multipropósito Para día a día Para viajar Hasta para trabajar Y cómoda Con freno de disco adelante ¿Cuántos amortiguadores atrás tenemos en esta Victory One? Dos amortiguadores Sí señor Alejandro Dos amortiguadores Lo especial en esta motocicleta Es que viene cilindrada En 98 Ella no paga más de seguro A diferencia de la 100 A 199 El seguro de la motocicleta es la más económica del mercado Cuesta 337 mil 750 pesos Señor Alejandro ¿Y el precio cuál es? Dos millones 999 mil pesos Wow Bueno, recordemos Estamos en Villa Vicencio En Multimarcas En el barrio San Isidro La avenida me dijo Mireya, ¿cuál era? Avenida Alfonso López Avenida Alfonso López Carrera 29 3579 Háganos sus preguntas al 310-279 80-09 Tienen un dinero Piensan de pronto Comprar la motocicleta Estos precios De estas máquinas O las promociones Que ustedes tienen Son por temporada navideña O siguen de aquí en adelante Por ahora Por temporada navideña ¿Solamente? Sí señor Por temporada navideña Ok ¿Qué colores viene esta Victory One? Está bien En esta motocicleta Tenemos los colores roja Tenemos el color blanco Tenemos negra nebulosa Y el azul Azul antártico Ok Me parece muy chévere ¿Qué tal es para la mujer? ¿Es una moto Más bien para personas De cierta estatura O no? Esta motocicleta Pues es muy cómoda Para cualquier categoría Importante es Al cliente Si quiere ver La posibilidad De la necesidad Y transporte Y economía Economía Porque ya Relativamente Para un recorrido diario Es espectacular Ah Viene otro comentario O sea que Victory También se debe caracterizar Por los valores La economía En el costo del repuesto Pregunto No es una cosa Que me llega a la cabeza Ahorita No sé Porque Victory La veo muy económica Como costo inicial De compra de la máquina Me imagino que los repuestos De bien tienen Sintonía por ahí ¿O no? Claro, claro Sí señor Podríamos manejarlo Aunque Victory Es una línea De marca También con Auteco También manejamos En esta misma línea De Victory La Asban La Asban 110 Ella está en un valor De 3 millones 699 mil Y tenemos también Un bono navideño De 200 mil pesos En esa motocicleta ¿Qué tiene la Asban A diferencia de la One? La Asban Viene con rines de aspas Viene con un pequeño baúl ¿Qué cilindrada es la Asban? 110 caballero Ah, ya Es un poquito De mayor potencia Que esta 100 Esta One Pregunto Por detrás de cámaras A alguien que está aquí ¿Los repuestos De las Victory Son Más económicos O siguen esa línea De Auteco En general Porque es que Victory Es una máquina económica Para el alcance De bolsillos Que definitivamente No lleguen más arriba ¿Van? Seguimos en la misma línea En términos de precios Muy competitivos Del mercado Con repuestos económicos Y al alcance Repuestos económicos Perfecto Eso me gusta mucho Bueno ¿Qué más vamos a hablarles De donde estamos En Multimarcas Aquí en la ciudad De Villavicencio? Mireia Tú eres la que nos quieres vender Nos quieres atraer Cuéntanos qué más Tenemos por acá Para venir a esta vitrina En el barrio San Isidro En Villavicencio Claro señor Alejandro Invitando a todo el público General Que nos visite Nuestra sala de ventas Aquí en la avenida Alfonso López Somos la red de ventas Más amplia De Auteco Tenemos Mejor servicio La mejor comodidad Para cada una De sus motocicletas También invitándoles Que tenemos Para pago de contado Recibimos tarjeta Tarjeta Que definitivamente Quiere el bolsillo Ese si no me hace Gastar dinero Porque creo que sube Como me hablaban Como de unos 10 O 12 mil O 15 mil pesos Al mes El recibo Se me sube Y no sube más Una máquina Que definitivamente Es súper económica Sí, sí señor Alejandro ¿La tienen ustedes acá? Sí señor Alejandro La Avanti 2.0 3 millones y 990 mil Esa viene con un baúl ¿La entregan así como está? Sí señor Viene con un baúl Ella tiene Por este mes navideño También Un bono de 200 mil pesos Entonces ¿En cuánto queda Esa moto? De 3 millones y 990 mil Que hay en 3 millones 790 3 millones 790 Wow Muy buen precio Me parece que Las dos opciones Tanto la digital 3.0 Me parece muy Muy linda Muy chévere Sinceramente les digo Los colores están Muy en sintonía Con los jóvenes Ese naranja Aquí que yo estoy Viendo ese digital Pareciera que el umbral Era de 3.0 La farola Me parece espectacular Lo último En tecnología Luces de LED De alta intensidad Vi con TASI por encima Que hay alrededor Del foro central Hay 9 LED De alta intensidad Y está El centro Que es el que va con medias Los accesorios que trae Los protectores de puño El protector para caída El protector para caída lateral Muy muy importante También para prevenir daños Consumo Bueno Tenemos un promedio De consumo De esta De esta gilite digital Un promedio A nosotros nos marcó Si no estoy mal Leonardo Esta moto Creo que nos dio en consumo Como 110 kilómetros por hora Me acuerdo Acosándola un poquito Pero no tenemos consumo Acá ustedes no lo recuerdan Pues claro Sí que es relativo Dependiendo de la velocidad Que vaya Si va con el solo piloto Va con parrillero En esta motocicleta Se caracteriza La relación de compresión De ella A diferencia de las otras marcas Es menor de 10 Ella es 9 Relación de compresión Ah O sea que nos recibe Gasolina corriente No es una relación Compresión alta Está por debajo de 10 Eso es muy bueno Gasolina corriente ¿Qué más tenemos? No olviden Estamos en Multimarcas En la ciudad de Villavicencio Carrera 29 3579 Avenida Alfonso López Ya me la aprendí Mireya A media cuadra De la iglesia El Divino Niño En la cuadra De los concesionarios Muy fácil Aquí están casi Todas las marcas Alrededor Por no nombrarlas De la competencia Pero ustedes también Tienen la línea Bayash acá Sí, sí señor Tenemos también Línea Bayash ¿Qué motos tienen ahí? ¿Qué promociones Hay por ahí que recuerde Mireya? De la línea Tenemos las Boxer CT Boxer Titanium Boxer Cargo Discover Pulsar Dominar Y también Entre la línea Kawasaki La Kale X 250 Y la Kale X 150 Kale X 250 Esa la vi ayer Espectacular Aventurera Para este terreno Vi una como tipo safari Toda camufladita Bien bacana Muy buena ¿Esa la tienen también acá? Tenemos, sí señor El verde Kawasaki El tradicional Esa motocicleta Está en un precio De 17 millones Tiene 990 Ella viene Full Jetson Viene con suspensión invertida Doble freno Disco delantero Y trasero La persona que se quiere montar En la primera moto La Boxer La más económica En el mercado En consumo de combustible La CT Es una maquinota La verdad les digo Es una máquina Para durar y durar Esa moto ¿Qué precio tiene? ¿Tiene algún bono Para esta temporada? 3 millones 499 mil Está el precio De la motocicleta Boxer CT En el momento Tenemos de bonos En Bayad Tenemos la baja de precio En la Pulsar 200 NS Está en un precio anterior De 7 millones 499 mil Ahora está en 7 millones 299 mil Y el bono Descuento En la Discover CT 125R Esa está en 4 millones 299 mil Me gustó Viene con más accesorios Viene con unos flaps Como flotantes Al frente La recuerdo muy bien Viene bacana Esa moto Ok muchachos Hasta por aquí Terminamos estos especiales En Villa Vicencio Ya a partir de mañana Continuamos Muy posiblemente En la ciudad de Bogotá Y la próxima semana A partir del miércoles Arrancamos Nuevamente con estos especiales Estén muy pendientes La prima de Navidad Hay que saberla invertir No nos gastemos todo el dinerito Guardemos para enero Ojo Con esas vacaciones Cuidado con esa motocicleta Revisarle bien ese estado De las llantas Que es lo que a veces menos miramos La presión del aire Revisamos muchas cosas Y a veces ni nos damos cuenta El estado de las llantas Muy importante Viene una temporadita lluvias Salen todos los muchachos Salen los que no tienen mucha experiencia Más congestión en las vías Entonces mucho cuidado En las carreteras Desde Multimarcas Aquí en la ciudad de Villa Vicencio Nos despedimos Con esta primera parte De especiales Desde la ciudad llanera Capital del Meta Villa Vicencio La ciudad de Villa Vicencio Come, 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 come ¡Gracias!